Ya, esta es la parte, ¿no? La última parte de la Playa del Llochón. Estamos en el muelle, ¿no? Allí es el embarcadero. Miren la arenita. He venido persiguiendo estos patos, pero se escaparon. Y como hay agüita, ¿sí? ¡Wow, qué bonito! Los patitos, esto, pues, ¿no? También lo hemos filmado en la camioneta. Y los patitos, miren, se han escapado. El agua, aunque sí está bonito, está interesante. Porque alguna vez llegamos y estaba con bastante... No habían ganado, pues, pasaban por aquí, ¿no? Sacaban totora y alimentaban al ganado aquí. De repente, más allá del embarcadero, ¿no? Es posible, ¿ya? Y... En esa parte, no, ya no vamos a ir. Una gaviota nos está saludando. No sé, las gaviotas me tienen bronca. Y aquí también el agua está bastante... Miren, está... Bien cristalina el agua, ¿no? Bien limpiecito. Ya, pues, nos están dando la bienvenida. Bien, ya, pues, nos están dando la bienvenida. Bien, ya, pues,os... Bien, ya, pues, no.